Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de YouTube de OZ Producciones en esta oportunidad con el gran locutor colombiano René Figueroa a quien lo saludamos y le damos un abrazo especial en el día del locutor. Mi querido René, bienvenido a OZ Producciones, este homenaje es para usted y los locutores en Colombia. Gracias Otoniel y gracias a todas las personas que nos están viendo, en especial a nuestros queridos colegas en este día del locutor. Muy bien, miembro de la ACL de hace cuánto? Pues orgullosamente soy el miembro más antiguo de la ACL porque ya hemos estado perdiendo muchos colegas que eran los pioneros, pero yo soy el más antiguo, hace 35 años soy miembro de la ACL. Muy bien, reconozcamos precisamente en esta nota a esos grandes locutores de otrora que nos dieron tantas alegrías. Sí, pues tenemos tanta recordación personas como Juan Harvey Caicedo, como Álvaro Ruiz, tantísimos que sería imposible enumerarlos ahora porque o los nombro a todos o no nombro a ninguno. Nombro a los más queridos, los que están más presentes, pero también Carlos Carlitos Muñoz y tantísima gente que han hecho la historia de la radio. Y grandes voces femeninas, si recuerda alguna. Yo recuerdo con mucho cariño la que era la voz institucional de la Radiodifusora Nacional. Sí, sí, también ella una gran voz, pero tenemos a Gloria Zapata, tenemos a Magda Egas, tenemos a Amparo Pérez y muchísimas personas. A Daisy Lemus. Daisy Lemus, nuestra querida Daisy Lemus, que ella fue alumna mía en la Academia Arco. Y contaba ella dentro de sus anécdotas que era muy tímida, pero finalmente hasta se ha convertido en tutora de grandes empresarios y de políticos en Colombia para hacer buena oratoria en público. Así es, ella dicta sus cursos y seminarios a políticos y a personas que quieren mejorar su nivel de expresividad y su oratoria, sí. Muy bien. René, ¿cómo se inicia en el campo de la locución y desde qué tiempo data precisamente esta linda profesión para ustedes? Pues todo nació cuando yo tenía unos cuatro o cinco años. Aprendí a leer a una edad muy temprana y le leía a mi padre los titulares de los periódicos. Y él siempre insistía en que yo tenía que leer con gran énfasis, con gran pronunciación, como lo estaban haciendo los señores de la radio. Y me ponía a escuchar a las personas que estaban leyendo las noticias. Entonces yo fui puliendo mi interpretación, mi dicción y le leía a mi papá los titulares. O sea que yo me estrené en la locución a esa tierna edad como locutor de noticias. Ya después vino pues la Escuela Nacional de Arte Dramático en donde aprendí todo lo que tiene que ver con la actuación y también con la locución, la dicción, la oración y demás. Ya de ahí para allá pues empieza uno en la universidad de la vida a seguir aprendiendo y acopiando experiencias. En el año 70 tuve mi primer programa de radio. O sea prácticamente son como cuarenta y tantos años de locución profesional en Emisoras El Dorado por gentileza de Julio Sánchez Vanegas. Comencé en 1970. ¿Allí tuvo la oportunidad de hacer qué programas y con qué talentos? Ahí se llamaba, miren lo más curioso, la frecuencia de la emisora era 1130, o sea 1130. Y el programa se llamaba Novedades 1130, era a las 11 y 30 y comenzaba a las 11 y 30. Entonces era de mucha recordación el programa. Muy bien, aparte de estudiar actuación y locución, también usted es políclota, habla otros idiomas. Sí, porque yo me fui a Estados Unidos a los tiernos 15 años y llegué y el primer idioma que aprendí pues curiosamente no fue el inglés sino el italiano por la proximidad con las chiquillas en el colegio para estudiar con ellas y era para mí más grato estar con los italianos que son más afines a nosotros que con los americanos. Entonces al tiempo fui puliendo los dos idiomas, el italiano y el inglés. ¿Idiomas por supuesto que lo han catapultado desde Colombia al exterior con mucha experiencia en la locución? Pues sí, gratamente en este momento desde el año 2015 yo soy el locutor titular de TNT Series, un canal que en este momento llega a 46 millones, una audiencia potencial de 46 millones de suscriptores de cables en Latinoamérica. ¿Cuál es el spot? ¿Cuál es el comando? ¿Cuál es la frase que más se repite en el canal en su voz? En TNT Series es ese, bueno, se nombran los programas, las promociones y dice TNT Series, ¿sí? Este martes en TNT Series, Risolia Niles y ahí están todas las grandes series que atrapan a la sintonía, The Ship, El Domo, el, ¿cómo se llama? Risolia Niles y muchísimas que se estrenan periódicamente. Ahora vamos a tener estrenos porque viene la estación. Estamos con René Figueroa, uno de los más importantes locutores de Colombia a nivel latinoamericano. En un instante regresamos. ¡Gracias!